No sé cómo lo describirías. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si describiría como el mejor partido, pero seguramente que está entre los mejores. Intentaré hacer mucho más en cuanto puedo. Y la verdad que estoy muy contento. Es el primero hat-trick de mi vida, de mi carrera. Y la verdad que estoy muy contento por haber ayudado a mis compañeros a salir con esta victoria. Es verdad que a nivel físico se te ve mejor que cualquier otra temporada en cuanto a sprints, esfuerzos, carreras. ¿Te sientes así? Sí, me siento bien. La verdad, vengo trabajando duro desde que volví de las vacaciones. Sabía que esta temporada para mí sería importantísima. Intento ponerme en mi mejor versión a poder ayudar a mis compañeros. Y tener mucho más confianza para seguir haciendo buenos partidos. Entiendo que debe dar mucha tranquilidad, que a pesar de todo el revuelo que se había formado, porque no han llegado prácticamente fichajes quitando Dani Olmo, que se esperaban más. Al final no ha llegado la situación del club, pero los resultados están ahí y el equipo deportivamente está bien. Bueno, la verdad es que el partido de hoy creo que ha señalado que no hace falta que lleguen otros jugadores. Estamos en muy buena forma y el equipo está trabajando duro. Estamos dando nuestro mejor en los entrenos y los partidos. Y bueno, el resultado de hoy creo que habla mucho sobre lo que estamos pasando en este momento. He visto a Hansi Flick, que a pesar de que llevaba y siete, quería más. ¿Esa hambre se contagia en el vestuario del entrenador? Claro que sí. Bueno, nosotros también, nosotros los jugadores, siempre queremos hacer muchos goles. Claro que lo importante es siempre respetar al adversario. Pero en mi opinión, el máximo respeto que podemos tener con nuestros adversarios es marcando goles sin hacer bromas, sin hacer cosas que no son necesarias durante el partido. Entonces creo que marcarmos gol es la manera más... ¿Cuál es la palabra que dice? Sí, más respetuosa que tenemos por demostrar nuestros adversarios. Gracias, Yanara.